En este vídeo vamos a conocer los bloques laterales de un aula virtual y cómo podemos incorporarlos a nuestra asignatura. Los bloques aportan herramientas para el desarrollo y gestión del aula virtual. En la parte izquierda tenemos el índice del curso que podemos abrirlo o cerrar. Donde sí podemos personalizar el aspecto del entorno es en el lado derecho. Por defecto en este lateral tenemos renuncia a la evaluación continua donde el profesorado puede consultar las peticiones de renuncia realizadas y además tiene la opción de descargar el listado en formato Excel. Administración al que sólo tiene acceso el profesorado del aula virtual. A continuación tenemos la guía docente y tutorías. Avisos recientes donde aparecen los últimos mensajes del foro de avisos. El siguiente es el de actividades que es un acceso rápido a todas las actividades que ustedes están configurando en la parte principal. Así si selecciono tareas sale el listado de todas las tareas que tenga configurada en el aula virtual. En este caso tengo dos configuradas. La lista aumentará conforme vayan añadiendo actividades al aula virtual. Y por último está el de actividades recientes donde van a salir las últimas acciones que se han ejecutado en el aula virtual. Aquí verá el alumnado los recursos que se han actualizado, actividades, mensajes, etcétera. Desde la última vez que accedió a la asignatura. Además como docentes también tenemos la posibilidad de añadir otra serie de bloques. Para ello necesitamos activar el modo de edición para ver el panel. Agregar un bloque. Al seleccionarlo tenemos el menú de los diferentes herramientas que podemos configurar según el desarrollo y gestión de nuestra asignatura. Al seleccionar cualquiera de ellos aparecerá colocado en el lado derecho del aula virtual. A continuación y de manera muy general vamos a comentar los siguientes. El bloque de asistencia que solamente funcionará si tenemos la actividad de asistencia añadida al aula virtual. El siguiente es un buscador para localizar rápidamente determinado contenido en el foro. Podemos activar el calendario. Un pequeño bloque para poner comentarios. Tanto la herramienta dedicación al curso como estado de finalización y estatus de finalización del curso nos van a permitir hacer un seguimiento y ver el avance del alumnado en nuestra aula virtual. Entrada aleatoria del grosario, si tenemos ya configurada esta actividad en el aula virtual, esta herramienta puede ser muy interesante. Podemos decir que tiene una gran ayuda pedagógica. Se puede configurar para que aparezca cada día un término que están definidos en el grosario o puede ser también una galería de imágenes al azar que cambia cada vez que accede el alumno. Insignias recientes. Aparecen las insignias obtenidas recientemente. Próximos eventos está vinculado al calendario porque aquí aparecerán los últimos eventos que se van visualizando en el calendario como puede ser la fecha de envío de tareas, la fecha de participación en los foros, etc. Resultados de la actividad. Se puede seleccionar de qué actividad queremos exponer los resultados. El bloque de resultados de actividad muestra los resultados de las actividades calificadas o valoradas en un curso. Retroalimentación. Podemos añadir en el aula virtual el bloque de retroalimentación para proporcionar un enlace rápido hacia actividades de retroalimentación globales que hayan sido configuradas. Vamos a ver ahora un bloque que ayuda muchísimo denominado texto y que antiguamente en versiones anteriores lo conocíamos por HTML. Es una herramienta estándar donde podemos añadir texto, imágenes, etc. Todo aquel contenido e información que ustedes consideren necesario. Los usuarios identificados. Permite que la persona que está en ese momento conectada al aula virtual se identifique con su foto, su nombre y apellido. Y por último, usuarios en línea. Es muy parecido al anterior pero aquí aparecerían todos y todas las usuarias que estén conectados en ese momento en el aula virtual. A continuación voy a añadir texto para conocer cómo se configura y se visualiza en el aula virtual. Una vez que lo seleccionamos aparece en el lado derecho. Podemos moverlo, eliminarlo y si pinchamos en este botón podemos configurarlo. Voy a moverlo hacia arriba para que lo más relevante lo sitúe en la parte superior y una vez que lo he puesto en la parte de arriba lo voy a configurar en este botón. Unidad para la docencia virtual. Aquí en contenidos podemos añadir texto, imagen, vídeo, todas las opciones que tenemos en la barra de herramientas del editor. Voy a seleccionar contenido H5P. Quiero incorporar información de contacto de la UDV en código QR. Busco mi archivo y cuando lo tenga, guardo los cambios. Ya tenemos nuestro código QR en el aula virtual y así veríamos este bloque de texto. Si queremos eliminarlo, siempre con el modo de edición activado, en el menú de acciones, selecciono en el icono de papelera y eliminar. Nos solicita que confirmemos que queremos eliminarlo. Le doy a borrar y listo. Como hemos visto, los bloques son una herramienta interesante para añadir funciones a nuestras asignaturas. Dependerá de la metodología que vayan a seguir para seleccionar aquellos que sean importantes para el progreso y seguimiento del alumnado. Y para que lo más relevante, siempre esté en la parte superior del aula virtual. Por último, si necesitan realizar una consulta, pueden contactar con el soporte técnico del campus virtual o acceder en la opción de recursos de ayuda y soporte a los videotutoriales. Asimismo, no olviden que al finalizar en cualquiera de los entornos, deben cerrar la sesión. ¡Gracias por ver el video!